...que hace este defensor y esa toma nos va a amplificar o nos va a tener la visión correcta. La hora que da el impacto, el jugador no está dentro de la cancha. Él la termina sacando y el pique todavía pica afuera la pelota. Se equivoca por completo. Rogelio, de los caciques del dirá. Ahí ustedes pueden ver en un segundo... El jugador no puede congelar la imagen en el momento del salto. Ahí, ahí, ahí está. Cuando él cae, el jugador cae, cae dentro. Pero cuando la pelota... Ahí está, ahí está. Bueno, ahí vamos a hacer un esfuerzo. Ahí intenta manotear la pelota, Landere no puede. Aquí viene el contacto con la bola. Véanlo ustedes. El jugador nunca, nunca está dentro del arco. Nunca ha entrado en el momento que toca la pelota. El salto es grande. Pero no hay, en este caso... La夏 del辺만 hasta el ritmo. No hay, en este caso... Quédante. No hay, pero se le cuenta que sólo lo hace. Sabamos yo, en este caso certainly te esconde dinero